Hola a todos, bienvenidos al canal ¿Qué tal? El lunes día 7 Hace unas horas en el canal os comenté Las ofertas que teníamos de bazar que te dejaré En transcripción que teníamos la sección de cocina Y hice un avance de que teníamos Próximamente para el día 18 pues herramientas parsa Y vamos a ver 5 de estas que podemos comprar en la web Hay códigos nuevos de descuento Uno de ellos, si es la primera vez que vas a comprar En la web de Lidl es 5 euros de descuento, el código es Hola Lidl, así que apuntad, luego hay otro de Sandwicheras, recordad ya El 8 y el 9, ya son Los Prime Day que dentro De la descripción tenéis el canal de Telegram Donde estas horas, durante Estos dos días os voy a ir dejando Promociones de herramientas y de otras Ofertas, para eso tienes que Tener Prime Day Y os dejaré El enlace por si queréis probar gratis Durante estos días Lo que es La hora de poder comprar a través del gigante Amazon, ya sabéis El canal de caza herramientas de Telegram Y vamos a herramientas Que tenemos 5 artículos Que podemos comprar en la web Recordad, Verubi y Graal La que mejor os venga Ordenador y cookies activas Yo suelo usar y Graal Os lo comento en alguna ocasión Y tenemos pendiente Ver durante estos días Más artículos Y comenzamos con La taladradora de percusión Muchos de vosotros tendrá Esta herramienta Precios válidos en península 24,99 Confirmar siempre catálogo Ya que no siempre Por ejemplo En mi catálogo No están las ofertas En página web De que os he enseñado Artículos Os enseñaré Próximamente De hace unos días En la web De la serie De Televisión Friends Pues en mi catálogo Por ejemplo No viene anunciado Sin embargo Se puede comprar en la web Pero vamos a la taladradora La referencia es una 45,86,73 Velocidad ajustable Viene un estuche Máximo 10 Nt El esfuerzo de torsión Alcance del portabrocas Máximo 13 mm Tiene estuche de almacenamiento El cable son 3 metros Y viene un tope De profundidad de metal Como accesorio La velocidad del ralentía En primera marcha Es de 0 a 3.000 Y es ideal para madera Para metal y hormigón Pero como os digo Esta taladradora de percusión El viernes 18 En una única sección Hay muchas herramientas Que muchas de estas Se pueden comprar en la web Desde el día 7 Aunque sean para el 18 3,99 Los gastos de envío estándares Recordad los códigos Las páginas web Para acumular Casva Esta atornilladora Os la enseñé Hace ya bastantes años Creo que fue en el 2018 Por ahí cuando la compré La atornilladora Recargable Con puntas intercambiables La estaba usando Estos meses 9,99 Para montar Una serie de muebles Y la verdad Que tuve No está mal Pero al final Tuve que usar El otro artículo Que os enseñé Hace ya tiempo Que era La atornilladora Taladradora La de cable Porque la potencia Se quedaba muy corta A la hora de usar Os lo comento Lo que me ha pasado a mi Con este aparato Es muy flojito Para ciertos tornillos Y para ciertos trabajos 45,86,76 Pero puede ser que Tu con Son 2000 mAh Marchas máximo Serían 1 Par máximo Son 6,6 N Tiene luz de trabajo LED integrada Tiene 14 puntas De 25 mm 9 están en el tambor Una extensión magnética El cable de carga USB tipo C Y la bolsa De almacenamiento Y este artículo Que tienes Disponible Por unos 10 euros Pero ya os he comentado Que para ciertos trabajos Yo he tenido que usar La atornilladora Taladradora Para ciertos muebles A la hora de montar Porque no conseguía Terminar de montarlos Con esta atornilladora Que lo digo Por si os vale De algo Nos vamos a la tercera herramienta Herramienta multifuncional Es de cable Potencia 250 vatios 22.000 revoluciones por minuto Megaprecio Recomiendas esta herramienta Ya sabéis que son Los Prime Day Este 8 y 9 Que podemos aprovechar Para comprar regalos Para navidades O alguna herramienta Multifuncional Tienes tú esta herramienta Multifuncional La recomiendas O recomiendas Otra marca Para echar un vistazo También en el gigante A lo mejor Nos interesa Por unos 20 euros Otra herramienta Os voy a decir Las características De esta Además la comparan El catálogo Lidl Con otra Multifuncional De 21.000 revoluciones por minuto Que tiene un precio De 49,95 euros La potencia Son 220 vatios En el caso del catálogo Que compara La herramienta Y la de Lidl Es de 250 vatios Tecnología de oscilación Versátil Ángulo de oscilación 3 grados Para plástico Silicón A madera Y para metal No viene estación de polvo Incluye la hoja de sierra De inmersión Una cuchilla raspadora Al plato lijador delta Y tres hojas abrasivas Para metal No viene en estuche De almacenamiento Y es otra herramienta Que puedes comprar Desde el día 7 Antes en web Falta unos cuantos días A fecha de grabación Y veremos próximamente En otro vídeo Pues de mañana O pasado Pues veremos más herramientas Hay algunas Que ir si o si a tiendas Así que mirad Vuestro catálogo Taladro atornillador Inalámbrico De 20 voltios Incluye puntas Para atornillar Y brocas HSS ¿Qué precio tiene? 34,99 La referencia Es la 45,86,74 Para taladrar En madera En metal Y en plástico Y también para atornillar Tiene motor De cambios De dos velocidades Lez integrado Incluye 8 brocas Para atornillar Una broca De extensión Funciona a través De batería Tiene dos marchas Una de 0 a 430 Y otra de 0 a 1500 En el par máximo Son 45 newtons Nivel del taladrón 25 más 1 El portabrocas Es de 1,5 a 13 milímetros Y la perforación En madera Es de 30 milímetros Y en metal de 13 Viene luz de trabajo Estuche de almacenamiento Y además de batería Y cargador Viene el juego de brocas De 17 piezas 8 para metal 8 puntas De distintas medidas Y portapuntas De 60 milímetros Están fabricadas Las brocas en acero El taladro De plástico Pesa casi 1,3 kg Y es de la marca Parzai Y el último artículo Videos cortos Para ver un poco Más detenidamente Las características A un 10,99 Es este detector Térmico Por infrarrojos ¿Qué precio tiene? 11,99€ Precios válidos En península 45,66€ 21 Referencia Medición sin contacto Entre menos 38 y 365 grados El rango de medición Pesa 125 gramos No se de mirar directamente Al haz El producto láseres De clase 2 Señal de medición Precisa por infrarrojos Nos indica el cambio de pilas Y se desconecta aproximadamente Tras unos 60 segundos Pues este detector técnico Es otra de las herramientas Que puedes comprar antes En la web Que paséis una buena semana Estas son 5 herramientas Recordad que el 8 y el 9 Viene a Amazon Para ir echando un vistazo Y recordad que estaré por allí Comienza esta noche a las 12 Yo os estoy dejando Pues ya promociones Y durante estos días Pues habrá ver Que nos pone Amazon Para dedicar a las navidades Y herramientas Que paséis una buena semana Y lo he dicho Si tenéis alguna De estas 5 herramientas Referencias iguales O parecidas En comentarios Podéis decir a los demás Si la recomendáis Recomendáis otras marcas Os ha ido mal Os ha ido bien Hasta la próxima ¡Suscríbete!